Buenos días, hermanos. Mi nombre es Isabel Hernández. Yo me congrego en Iglesia Fraternidad Cristiana de Parison. Quiero compartir brevemente mi testimonio con ustedes para que ustedes den cuenta que los tiempos de los milagros existen y que Dios tiene poder sobre esta enfermedad, hermanos. Yo tengo 14 días enferma con este virus. Empecé con fiebres y tos, perdón, y escalofríos, unas fiebres que yo sentía que mi cuerpo iba a explotar, hermanos. Las veces que yo sentía esas fiebres que me invadían mi cuerpo. Yo sentía un demonio que estaba invadiendo mi cuerpo, hermanos. De allí, hace una semana atrás, ya empecé con la tos. Empecé con la tos y un poco me faltaba el aire, pero el día miércoles también nos dieron una noticia de que un hermano de mi esposo, pues, él también ya está niña. El mismo día que yo me enfermé, ese mismo día lo había ingresado a él en el hospital. Y él estaba luchando por su vida y, pues, lastimosamente, el día miércoles nos avisaron de que él había fallecido, hermanos. Mi cuñado falleció de este virus. Y ese día cayó un peso en mí como una carga, un pesor, que yo, cuando estaba escuchando que le estaba dando la noticia a mi esposo, yo decía que yo era la que seguía. Yo empecé a sentir, a oler la muerte. Yo dije, yo soy la que sigo porque yo soy una persona diabética. Y dicen que se complica. Y sí, hermano, yo me compliqué mucho. Desde ese día empezó como faltarme más el oxígeno. Y para amanecer el día de ayer, el día de ayer que yo amanecí que yo ya no me pasaba el aire. Yo solo me levantaba al baño y yo ya estaba ahogándome. Ya tenía que agarrarme de algo porque yo al oxígeno ya no llegaba a mis pulmones. Y le llamé a la doctora, a mi doctora, y ella me dijo que me fuera para emergencia inmediatamente porque antes que fuera más tarde, que pasara lo peor. Y yo le doy gracias a mi pastor Gamaliel y a la pastora Jamie, que ellos no me han soltado la mano. Ellos se han estado allí. orando por mí, dando ánimo, animando a mi familia porque es duro. Mi esposo no ha podido vivir un duelo, no ha podido ver a su hermano. Él no lo va a poder volver a ver. Y al mismo tiempo cuidándome a mí, cuidando a mi hija. Yo aislada aquí en la casa de ellos. Pero él ha sido una persona, un gran apoyo para mí. Entonces, quizás el pastor Gamaliel le dijo al pastor Colindres, el pastor general de la iglesia, y él me llamó ayer y empezó a hablar por mí. En el momento, hermanos, que él empezó a hablar por mí, yo empecé a sentir algo frío que invadía mi cuerpo, hermanos. Y yo sentí como alguien me abrió la espalda. Yo hasta escuché que alguien abrió mi espalda y sentí un dolor en mi espalda. Y en ese momento yo empecé a respirar. Esto yo no lo podía hacer. Yo no podía respirar así. Y en ese momento yo empecé a respirar. Él me dijo que tomara agua con sal. Y empecé a vomitar. Empezamos a orar y llorar. Y yo desde ese momento se fueron las fiebres. Yo desde ese momento estoy respirando mejor. Sí, estoy débil por tanto día que no he comido, tanto día que he estado en la cama. Pero yo doy testimonio, hermanos, de que Dios está ahorita salvando. Dios está haciendo milagros, hermanos. No confiamos más en el médico antes de confiar en Dios. Yo sé que el de Satanás sucio viene a invadir nuestra mente porque lo hizo conmigo, hermanos. Satanás invadió mi mente diciéndome que yo me iba a morir. Yo pensaba que me iba a morir. Pero ahí estaba Jesucristo al mismo tiempo a mi lado. Ahí estuvo a mi lado, hermanos. Yo pude sentir la presencia del Señor. Hubo una noche que el pastor Gamaliel me oró y yo vi. Yo vi como Jesucristo con su brazo afrió la puerta de mi cuarto y me dijo, hija, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y ese día no tenía fiebre, hermanos. Yo vi a Jesucristo hermoso. Así que crean, hermanos, de que Dios está haciendo milagros. Porque Satanás ha venido a poner este virus al mundo para destruir familias, para dejar niños huérfanos. Y lo está consiguiendo, hermanos. Es tiempo que cambiemos. Es tiempo que reflexionemos. Y después que pase todo esto, nosotros seguimos igual. ¿Qué más podemos esperar, hermanos? Yo les puedo testificar ahorita mismo de que el Señor a mí me salvó de la muerte, hermanos. Yo me declaro sana de mi diabetes, sana de mis problemas. Y sana de porque yo sé que, aunque el médico me dijo que soy positiva del coronavirus, yo sé que ese virus ahorita ya desapareció de mi cuerpo. En nombre de Jesús, así que quiero darle las gracias. Gracias, primeramente, a Dios, a mi esposo que haya estado. Miren, ese hombre ha sido mi mayor médico. Cada hora, cada hora, cada hora dándome mi té caliente, con esa dedicación, a pesar de que él está sufriendo la pérdida de su hermano. Ahí está él ayudándome. Así que, hermanos, yo quiero compartir Santa Cena con ustedes. Y está en San Lucas, 22, 19. Y dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó el pan y dijo, gracias, y lo partió y le dio diciendo. Aquí está el pan, hermano. Este es el cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Sí, simbólicamente, es el cuerpo de Cristo. Lo que yo voy a comer en este momento, hermano. Estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Así también, dice, agarró su copa. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo. Esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es mi sangre que por vosotros derramé. Es la sangre de Jesucristo la que yo ahorita voy a compartir con ustedes, hermano. En nombre de Jesús, yo quería compartir este testimonio con ustedes. Que le crean a Dios. Crean y a Dios, hermanos. Somos especiales para Él. Porque yo me vi al borde de la muerte, hermanos. Y el Señor puso aire en mis pulmones. Gracias, que el Señor los bendiga. Y pasen un feliz día. Amén.